¿Qué próximo libro leemos? ¿Qué próximo libro leemos? Primero, este libro tiene muchas casualidades que yo no creo y que por eso hay que seguirlas porque por algo pasan. Una, yo estaba en la feria del libro. Primero estoy tardando mucho en leer todo lo que compré en la feria del libro. Y me acuerdo que estaba en un stand que yo seguía por Facebook y agarro este libro porque el nombre me llamó mucha atención. El chico me dice inmediatamente, este es el último que hay. Y yo dije, lo tengo que llevar. O sea, es una señal. Obvio, me lo llevo. Mucho tiempo después lo tenía por ahí y no sé por qué no lo leía. Y me encuentro con una amiga hace unos días y me dice, tengo un libro para recomendarte a vos que te gustan los libros. Dije, bueno, a ver. Y me dice, tiene un nombre, para qué me acuerdo. Se llama, hay gente que no sabe lo que hace. Dije, para dos veces que me dicen de este libro, ya mismo lo voy a terminar de leer. Y la verdad que lo terminé de leer, o sea, es un libro muy corto, es un libro de cuentos, algo que me gusta muchísimo. Es una escritora mujer, está viva, así que estoy como cumpliendo un montón de cosas que me puse en meta de esta lectura este año. Y la verdad que se lee muy rápido, está muy, muy bueno. Primero te quiero contar un poco de qué se trata. Como te dije, es un libro de cuentos, son siete cuentos, bastante dispares entre sí. Estamos hablando de cuentos de la realidad, de este momento. Y yo soy muy fan de los cuentos, a mí me gustan muchísimo. Y a veces uno suele describir los cuentos como si fueran fotos hechas en palabras. Y la verdad que los cuentos que presenta la autora son mucho más intensos que solamente fotos. La verdad que te digo que da para releerlos y te quedas pensando un montón en los cuentos. Si bien parecen como instantáneas, parecen como mostrarte momentos de ciertas situaciones de la gente. Y te quedas ahí, pero te quedas como pensando. La verdad que los disfruté muchísimo. Hubo varios cuentos en que dije, bueno, acá se va toda la mierda, acá empiezo a llorar, esto va a terminar mal. Te tiene como acá diciendo, esto va a terminar mal. Pero la verdad, como dije recién, te muestra instantáneas, te muestra un momento, un pantallazo de algo que pasó. Y en base a eso vos te quedás maquinando. Me encanta muchísimo su prosa, se lee muy bien, es muy profunda, tiene muchas como aristas, muchos detalles que te llevan a otros lados. Y los cuentos son muy diversos. Me gusta que hayas cuentos en peluquerías, me parece muy divertido. Y tenía que elegir mis preferidos, voy a nombrar algunos. Mis preferidos fueron, acá los tengo los nombres, Sarah Kay, me encantó. Hay varios cuentos con chicos y me parece que la mirada y la forma en que está contada todo eso está muy linda. Especialmente para los que somos padres, no sé, me gustó, me emocionó. Sarah Kay fue uno de los que más me gustó, de hecho estaba yéndolo anoche. Digo, esto va a terminar mal, voy a llorar. Y no, 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 no lloré y está muy bien y no termina mal, pero está muy bueno ese cuento. Después, el último, El Peluquero, también me gustó. El Peluquero me encantó, me encantó, me encantó. La imagen final, me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Y otro más que me gustó es En Obra. En Obra también me gustó y hay unos chicos. Es la historia como de una mujer que es una mamá, con unos hijos, con el marido que está de viaje, con los obreros. Me pareció muy interesante como esas situaciones. Y eso creo que es lo que tiene de atractivo este libro. Que te mete en situaciones de la vida cotidiana, como puede ser la peluquería, como puede ser estar en una casa en obra, como puede llevar a tu mamá a cortarse el pelo, o hablar de alguien que está enfermo, o recordar a una tía. Como cosas muy comunes y te abre un universo a eso. Y a mí me gusta como a veces darle protagonismo a la realidad que a veces se nos escapa de la mano. Bueno, la verdad que estoy contentísima, me encantó. Hay gente que no sabe lo que hace, me encanta el nombre, totalmente recomendado. Dejo en la reseña más cosas de la autora. Tiene una novela que me pareció muy interesante, se llama Barajas. Que es sobre azafatas, un mundo que también me gusta muchísimo, así que espero poder conseguirla. Y bueno, eso es todo. Si lo leyeron o si no lo oyeron, cuéntenme acá. Y nos vemos la semana que viene con otra reseña. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!